Human Hackers es una empresa de ciberseguridad que existe hace siete años en Colombia y ya hace dos años en Estados Unidos, puntualmente en Miami y en Boston. Y lo que nos dedicamos es a vulnerar las empresas de forma controlada, es decir, a hackear las empresas de forma controlada para protegerlas realmente. Tenemos un modelo que llamamos AVEA, el modelo AVEA, donde lo primero que hacemos es auditar. Entonces llegamos a una empresa y lo que hacemos es tomar una foto de cuál es el estado, el estado de seguridad, el estado de riesgo de la compañía. Luego de eso lo que hacemos es educar, ya una vez están vulnerados, los educamos. Decimos, mire señores, desafortunadamente, ¿qué te puedo decir? Más o menos el 70% de la gente cae. Y luego finalmente lo que hacemos es asegurar. Entonces decimos, mire, así fue como logramos ingresar. Ahora lo que tienen que hacer para que no les vuelva a pasar, además de la educación, es implementar lo que se llaman controles, es un término bastante técnico. Digamos que el mundo está lleno de ahí del bien y del mal. Es importante, hay mucha gente haciendo el mal. Muchos se llaman black hackers, muchos script kiddies, que son personas curiosas por la tecnología y por cómo romper los sistemas. Entonces, si no existen empresas como la nuestra, ciberseguridad, pues ellos podrían hacer lo que quisieran. Pueden ingresar a su antojo a las redes, tumbar los servidores, robar la información de los computadores. Entonces, pues así sería. Es decir, haz de cuenta, un mundo sin policía, sin ejército, sería algo complicado. A nivel de ciberdefensa, realmente Colombia ha hecho un esfuerzo importante. Recientemente, el Banco Interamericano de Desarrollo hizo una medición del nivel de ciberdefensa y ciberseguridad, digamos estatal, de diferentes países de Latinoamérica. Y Colombia no está nada mal, realmente está muy bien. Están haciendo muy bien la tarea, desde el Ministerio TIC, desde el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Defensa, hay una tarea conjunta muy, muy interesante. ¡Suscríbete al canal!